¡Ay! Estoy muy feliz porque me dieron vacaciones Y le voy a hablar a mis hijos porque me lo quiero pasar con ellos el día de las madres ¡Ándale, Pepo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Pelame tantito, Beto! ¡Ay, muy! ¡Ay, muy! ¡Con cuidado, Pepo! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Ay! ¡Pérate, Pepo! ¡Y de qué! ¡Pérate! ¡Déjame a Gallo Equilibrio! ¡Ay, Pepo! ¡Ándale! ¡Ay, déjame les marco! ¡Cero uno ochocientos! ¡Ven tu cabecita de pelón! ¡Ay, qué hermoso! ¡Mi cabecita! ¿Bueno? ¿Quién habla? ¡Pon yo! ¿Cómo estás, mi bebé hermoso? ¿Cómo se están portando? ¡Muy bien, mami! Oye, ¿cómo estás? ¡Ay, pues estoy muy feliz, chiquillo! Porque me dieron vacaciones y voy a poder pasar el Día de las Madres con ustedes. ¡Ay, qué padre, mami! ¡Qué emoción! ¡Le voy a decir a Pepo! ¡Sí, sí! ¡Dile! ¡Pero sabes una cosa! ¡No le vayas a decir a Feli porque es sorpresa! ¡No, no, no! ¡No te preocupes, mami! ¡Yo no le voy a decir nada! ¡También le voy a decir a Pepo, ¿ok? ¡Pero déjame te paso a Pepo! ¡Sí, chiquillo! ¡Pásamelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, mami! ¿Cómo estás? ¡Ay, pues estoy muy bien! ¡Muy contento! ¡Mi pedazo hermoso de azúcar! ¿Cómo estás? ¡Sí, sí, tú muy bien, mami! ¡Oye, qué le estamos diciendo a Mito! ¡Ay, pues le estaba diciendo que voy a pasarle a las Madres con ustedes! Y voy a ir a visitarlos para pasearnos y así, pero no le digan a Beli, mijo. Y ti, no te preocupes, mami, no le vamos a decirle a Meli. ¿Y ustedes dos con quién están hablando? Y ti, no, Beli, es que eran los de la telefonía que si nos cambiábamos de compañía, pero... ¡Ay, hombre, sí, eso nos cobra bien caro que nos vamos a estar cambiando ahora! ¡Dile, llámense! ¡Bien, mami! ¡Ya, venganse! ¡Bien, mami! ¡Sí, mamá! Sí, está bien. Ok, bueno, nos vemos. Te cuida, mami, te quiero mucho. ¡Belo! ¡Qué, Beli! ¡Ay, Pepo, qué padre que mamá va a venir, se la va a pasar con nosotros! Y ti, tímelo, ya hacía falta después de tanto tiempo. ¡Ay, ya sé, Pepo! Pero hay que organizar algo. Pero hay que organizar algo. Y ti, vamos a hacerle una tolpleta, pelo. Y ti, no le acuerdo que le gusta a mamá. ¡Ay, pues yo me acuerdo que le gusta el chocolate! Y ti, tímelo, Bento. Y ti, ¿qué te parece si le hacemos un pastel? ¡Ay, no! ¡Mejor se lo compramos, Pepo! Y ti, sí, mamá. ¡Vámonos a comprarle un pastel, pelo! ¡Ándale! Y sí, pero, eh, recuerda. Es secreto. Beli no se debe de enterar. Y ti, no, no te preocupes. ¡Ándale, vámonos, Beto! ¡Sí, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué emoción! No lo puedo creer. Beto y Pepo están planeando algo para mí. Me quieren dar un regalo. Seguramente de ser. Porque como ya viene el Día de las Madres, y yo soy como una madre para ellos, pues están planeando algo para mí. La verdad es que siento una emoción tan grande en mi corazón que estoy bien emocionada. Pero tengo que hablar con ese par de chiquillos que andan ahí. ¡Beto, camisita de melón, Pepo, vengan! ¡Ay, Beli, ahorita! ¡Ven, Beto, ven, córrele, ven! ¡Ay, Beli! ¡Pepo, ven, 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 ven! ¡Ahí voy! Tengo algo importante que preguntarles. ¿Qué, Beli? Que vengas. Pero rápido, Beli, porque tengo mucha prisa. ¿Por qué? ¿Por qué tenés tanta prisa? Porque tengo que hacer mi tarea y muchas cosas. Ay, ahora sí, mucha prisa. Es que yo les quiero hacer una pregunta muy importante para mí. Después, Beli, si quieres... ¡Vámonos, Beto! ¡Ven, Beto, ven, Beto, ven, Beto, ven, Beto! ¡Sí, Beli! Ven, tú, tú, ven, cuéntame, ven, ven, Beto. Sientete aquí conmigo, ven, siéntete aquí, siéntete aquí, chiquito. ¿Y qué pato, Beli, ándale? Ay, mi chongo. Mira, yo quiero hacerte una pregunta que nunca te he hecho. ¿A mí, mime? Pero quiero que me contestes con tu corazón. Dime, Beli. Pero lápilo, por favor. Pues qué prisa traen, hombre. Es que tengo que ir a recoger mis juguetes. Ah, bueno, ahí te va. Yo quiero que tú me digas qué significo yo para ti. Ah, para mí. Eres como la marcha de Zacatecas. ¿Cómo la marcha de Zacatecas? Sí. ¿Cómo? Por antigüita, pero eres bien divertida. Ay, Beto, ya pensé que me ibas a decir otra cosa. Sabe que se equivocó a su lado. Ay, te senté para que me pregunte. Marcha de Zacatecas. Bueno, a lo mejor lo digo con buena intención. Antigüita, pues si no estoy antigüita. Ay, no, hombre. Estoy bien preocupado que le habrá preguntado a Bele a Pepo. Déjame la... ¡Pepo! ¡Pepo, ven! Ese, ¿qué pasó, Beto? Oye, ¿se enteró Bele de lo de mamá o no? Ese, no, Beto. Entonces, ¿qué te dijo? Ese, me preguntó que qué significaba ella para mí. Ah, bueno, está bien. Ay, no, ya me había preocupado. Beto, ven para acá. ¡Ay, mate, Beli! Ven para acá, de buen modo. ¡Ahí voy! Espérame aquí, Pepo, eh. Ese, sí, ahí voy. ¡Ahí voy, Beli! Beto, siéntate, sí quiero preguntarte algo. A ver, Beli, ¿qué me quieres preguntar? Pero siéntate bien, ¿qué son esos saltados, Beto? Beli, estás un poco cansado, Beli. Sí, ya te voy a preguntar. A ver, dime. Yo quiero que tú me digas. Ajá. Pues, ¿qué significo yo para ti en tu vida? Ah, para mí significa que eres como mi tía abuela. ¿Cómo, tía abuela? Sí, porque ya... Pero mi tía abuela es la mayor. Ay, sí, la mayor. ¿Cuál mayor? Bueno, que no, Beto. Bueno, eres como mi maestra. Bueno, pues sí, un poquito. Como mi tía, pero la mayor. Sí, tu tía, déjalo en tu tía. ¿Qué más? Ah, como mi bisabuela. No, como mi abuelita. Pero yo no soy abuelita. Bueno, es que eres algo muy maternal para mí. Bueno, es más... Por eso, por eso, sí. O sea, no soy algo así como maternal para ti. Es que yo te inspire. Pues... Pues ternura, cariño, amor, contención. Pues eres buena onda, Beli. Eso sí te puedo decir, nada más. Gracias, Beto. De nada, chiquilla, ya me voy porque te hago mucha prisa. Ay, nos vemos. Yo pensé que me iba a decir que era como su mamá, pero porque sí soy como su mamá y de Pepo también. Pero bueno, pues sí, no soy la mamá. La mamá está en Europa trabajando y yo aquí nada más soy la que los cuida. Ok, pues está bien. ¡Qué hermosas flores! ¡Ay, qué bonitas flores! La voy a agarrar para mi mami. Ay, y también siempre se luce en cultivar flores bonitas aquí en el jardín. Ay, le van a encantar. Ay, qué bonitas. Pero si me hace que voy a agarrar tolas, no voy a alejar ninguna para que a mi mamá le guste mucho su lamo de flores. Ay, qué rico huelen estas flores. Le van a encantar a mi mamá. Ay, déjame y le digo a Beto. ¡Meto! ¡Meto! ¡Met! Ay, no, mejor yo voy. Ay, déjame y voy a llevarle el lamo de flores. Pero si ya estoy listo para hacer el pastel. ¡Hagamos un pastel de chuca, 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 chocolate! ¡Ay, qué padre! Ya le echa el azúcar, la harina, la leche, los huevos. ¡Ay, hay que menearle! ¡Tin, tirin, tirin! ¡Chocolate, chocolate! ¡Y, Timito! ¿Y, qué están haciendo? ¡Ay, pues estoy haciendo el pastel, Pepo! Y, oye, ¿y este es el pastel de volador que te hace en la cabeza aquí? ¿Cuál es el pastel de volador, hombre? ¡Es el pastel de chef! ¿Y, de a poco tienes un pastel de chef? ¡Tú me lo ves! Y, también. Oye, Beto, pero mira lo que te la hago aquí. ¿Qué trae? Y, estos son unas flores que corté del calín de Beli. Las que cultiva ella. También, con la lisa. ¡Ay, qué padre para mamá, Pepo! Y, sí, oye, Beto, ¿te puedo ayudar, Amelia? ¡Ay, ahorita, espérate! Porque, a ver. ¡Pepo, ve, ¿cuál es el de una flor? ¡Y, si, no, porque te pega a mi mamá! ¡Ah, Beto, es que se la quiero regalar a Kelly! ¡Y, si, no, pito! ¡Tú, pa' mami! ¡Ay, bueno, déjame, sigo peleando! ¡Ay, qué hermoso! ¡Choco, choco, choco, chocolate! ¡Ay, chiquitos hermosos! Me están preparando un pastel de chocolate mi favorito. Y tengo cortoflores en el jardín. Seguramente, al ratito me las dan. O no, voy a ir para que me estén en cuenta. Y yo llorando y pensando cosas de así. ¡Ay, chiquitos hermosos! ¡Ay, qué rico huele! ¡Allá va a estar el pastel! ¡Hay que checarlo, Pepo! ¡Y, ti, ti, checalo, Beto! ¡Ay, ay! ¿Dónde está el guante? ¿Dónde está el guante? ¡Lalalalalala! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal no es? ¡Ay, me equivoqué! ¡Ay, qué rico huele! ¡Ay, a puro chocolate! ¡Ay, ya está, Pepo! ¡Mira! ¡Y, ti, ti, hasta acá huele mi chocolate! ¡Ay, vos, espérame, espérame, espérame! ¡No me vaya a quemar! ¡Ay, sí! ¡Ahí va! ¡Pérate! ¡Hazte para allá, Pepo! ¡Ahí está! ¡Ay, qué rico huele! ¡Vente, se ve bien, Tico! ¡Oye, Tico, ¿ma qué hora le dijo mamá que llegaba? ¡Ay, pues a mí me dijo que llegaba como en media hora! ¡Ay, y Tieti Amelia, hola! ¡Oye, pues ya está todo preparado! ¡Hay que esperarla, ¿no? ¡Sí, Vente, vamos a esperarla acá! ¡Ándale, ándale, vente, vente, vente! ¡Y, tía, emol, Beto! ¡Ay, muy... ¡Ay, qué padre! ¡Ay, aquí lo voy a acomodar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, qué hermoso ramo de flor! ¡Ay, pues me preparó Pepo! ¡Ay, y este pastel! ¡Tampoco lo hizo mi cabecita de melón! ¡Mmm! ¡Ay, lo voy a probar tantito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahora voy a definir su nota! ¡Y le quedó! ¡Mmm! ¡Delicioso! Bueno, ¿y a ti ahora miran a dar la sorpresa? ¡Peto! ¡Pepo, ¿dónde están? ¿Dónde están, niños? ¿Dónde se fueron? Con otra probadita, déjenme ir a buscarlo. ¡Qué rico! ¡Ay, Pepo, papá, ya se tardó! ¡Y, Titi, Mito, ya se tardó mucho! ¡Pues no que ya venía! ¡Ay, pero! ¡Mira, qué te parece si le hacemos unos poemas! ¡Y, Titi, yo metí uno! ¡A ver, dímelo! ¡Mira, mira! ¡Te lo voy a decir! ¡Mamacita de mi bela! ¡Mamacita de mi amor! ¡A tu lado no siento ni distesta ni dolor! ¡Mamacita, tú me metas! ¡Sin engaño, sin engón! ¡Mamacita, yo te amo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mucho, mucho rollo, mucho rollo! ¡Está más chido el mío! ¿Quieres que te lo diga? ¡Y, Titi! ¡Mira, mira! ¡Madre querida! ¡Madre adorada! ¡Vamos al cine! ¡Y tú para atrás! ¡Este, no, Mito! ¡No está tan bonito como el mío! ¡Este, oye, Mito! ¿Y cuándo se celebra el día de Beli? ¡Ay, no sé! ¡Lea a la niñera! ¡No, no sé la verdad! ¡Este, ay, es que se me hace que luego Beli te va a sentir porque vamos a celebrar a mi mamá el día de hoy! ¡Y no sabemos cuándo es su día! ¡Ah, ya sé cuándo es el día de Beli! ¡El día de la abuelita! ¡Este, no, Mito! ¡No, no creo que sea el día de la abuelita! ¡Ah, bueno, ya sé! ¡El día de la tía! ¡Este, no, tampoco! ¡Ay, este, no teme! ¡Vamos a pintar! ¡Que podemos hacer! ¡Ay, pues es que, mira, la verdad, Pepo! ¡Es que Beli es como, también como nuestra mamá! ¡Este, tía, es como nuestra segunda mamá! ¡Porque ella no cuida, Mito! ¡No lleva a la escuela! ¡Este, muchas cosas! ¡Sí, además, ella es la que, ahí anda detrás de mí! ¡Beto, no hagas eso! ¡Beto, pórtate bien! ¡Es cierto! ¡Entonces, hoy también es su día, Pepo! ¡Este, tí, pelo! ¡Hay que legalarle algo! ¡Ay, Pepo! ¡Es que lo que pasa, mira, te voy a ser sincero! ¡Yo ya no traigo nada de dinero! ¡Este, yo tampoco! ¡Me toqué ponemos de hotel! ¡Este, ya me... ¡Ya, ya gale todas las flores del jardín! ¡Y no calaron ninguna para la meni! ¡Ay, no! ¡Hay que pensar, Pepo! ¡Ay, a ver, ¿qué podemos hacer? ¡Este, tí! ¡Ay, ya, tí, mito! ¡Y te le demos una carta, meni! ¡Ay, es cierto! ¡Es buena idea, Pepo! ¡Hay que hacerle una carta! ¡Y decirle todo, todo lo que sentimos por ella y lo queremos! ¡Sí! ¡Y te timamos, mito, mamamos! ¡Sí, mito! ¡Oye, que vamos a escribirle o qué! ¡Ay, pues ponle lo que tú sientes por verle! ¡Lo que significa para ti! ¡Ay, tí, tan bueno! ¡Ay, bueno! ¡Yo ya voy a escribir, Pepo! ¡Y te también, mito! ¡Ay, bueno! ¡Un pedacito de pastel! ¡Ay, huele súper rico! ¡Y mi cabecita de melón! ¡Mira qué bien le quedó! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Ay! ¡Mmm! A ver, le voy a sentar, degustar esta pastelera que ya le quedó! ¡Mmm! 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 ¡Está delicioso! ¡Para chuparse los dedos! ¡Mmm! 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 ¡Belly! ¿Qué estás haciendo, Beli? ¡No! ¡¿Por qué haces esto?! ¡Ay, Beli! ¿No, Beli? ¿Qué más? ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? ¡No! ¡Es tu la delicatura de mi mamá! ¿Cómo? ¡No! ¡Ya les voy a hacer toda la sorpresa! ¡A ver! ¡Gracias, señores! Y de gusto, ¿por qué tantos cuentos que hicimos para que ustedes nos vinieran a comer? Y... ¡No me venen! Y hasta le puse una pastillita a las flores y el plato es que no se... ¡No! ¡No me voy a comer, no se el pastel! ¡Eh! ¡Sino que me estás enorqueando! ¡Pues eso! A ver, es el día de las madres y yo pensé que era para mí porque yo soy como su mamá ¡No! ¡No eres como nuestro mamá, Beli! ¡Ah! ¡El pastel de mi mamá! ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Pero cómo le vas a despecerle a tu mamá si tu mamá viene a París? ¡Eh! ¡Ya vení! ¡A lo mejor vámonos! ¡Este pepo! ¡No está venido! ¡No! ¿Y qué haces? Pues su mamá va a ponerle llenarlo, pero tú así se vas a dar ¿Pero cómo que su mamá va a venir o qué? Su mamá viene a París, ¿cómo se los van a dar? ¿Cómo que qué? ¡Mi mamá va a venir! No sabió, no sé lo que iba a venir aquí, le queríamos dar sus sorpresas ¿Su mamá va a venir aquí a la casa? ¡Sí, Beli! ¿Y van a celebrar el día de las madres con ellos? ¡Y Beli, vamos a celebrar el día de las madres, pero tú ya te comiste el pastelé, no sabemos qué vamos a hacer! Bueno, pues que les vaya bien con su mamá. ¡Yo celebraré el día de las madres! ¡Este pepo! Bueno, pues lo celebraré con mis pedacitos dos. ¡Ya, ya, 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 ya. ¡No, no sé lo que me duele! ¡Héganme los pocos! ¡Váganme con su mamá! ¡Háganme! ¡Háganme! ¡Háganme con mi mamá! ¡Háganme! ¡Háganme conmigo! ¡Háganme conmigo! ¡No se puede esperar! Ay, sí, mucha mamá. ¿Quién los lleva a la escuela? ¿Quién los lleva a la escuela? ¿Quién los lleva a comer? ¿Quién los cuida cuando tienen temperatura? ¿Yo, verdad? Ah, pero así con su mamá, ¿verdad? Pero bueno, pues yo no soy la mamá Soy la mamá que nos cuida Ay, ¿pa' qué se les trae el sitio? Ay, mi maleta Se me olvidó en este taxi verde ¿Ahora qué voy a hacer? Si la ropa de Beli me cabe en grande No, pues ya ni modo Ay, déjame esto Feltísimo Feltísimo Porque ya quiero ver a mis niños Mis cabecitos de melón tan hermosos Y así ¡Mamá! ¿Y qué mamá? Ay, mis hijitos ¿Cómo están mis preciosos? Muy bien, mamá Estoy bien contento porque veniste el día de hoy Y sí, sí, mami La verdad que le vamos a patear Este día tan especial contigo Ay, yo también Mis querubines Qué bueno que me dieron permiso en el trabajo Este sí, mamá Es lo mejor Pero vete, vamos allá adentro Vete, vete, vete Este sí, mami Buenas tardes Buenas tardes, Beli ¿Cómo estás, preciosa? Pues muy bien Bienvenida a su casa Pásenle, por favor Gracias Ándale, mamá Ándale, ándale Vete Ay, que tenemos muchas cosas que contarte Ándale, ahí le cierras, por favor Ay, qué emoción Ay, qué padre, mami Que veniste el día de hoy Sí, mi hijito La verdad Yo estoy muy contenta Porque estoy aquí con ustedes dos Pasándolos muy bien Oye Pero, Beli ¿Dónde está, hijito? ¿Dónde está esta Beli? Ay, no sé, mamá Se me hace que está lavando los trastes Ay, pero no debe de estar lavando los trastes El día de hoy Al contrario Debería estar contenta No sé Disfrutando un día Ay, no, mamá Beli, ¿por qué va a estar feliz en este día? Si no es su día Ay, mi hijito Si es también su día No sé si así Ay, no, mamá Déjame, voy a buscar a Beli Véngase El más, véngase todos Y si hay, pélame Pélame, perito Viste, mami Ay, ahí voy, hijito Es que ya no puedo levantarme tan rápido Vájalo, mami Yo te ayudo Vájame, con cuidado Vente, vente, vente Oye, hijito No te desesperes Tranquilo Pero, cierra los ojos, mami Cierra los ojos Porque es una sorpresa para ti Sí, mami Tienes un miedo Mañana te esclampa Vájate, sacito, mami Espérame, espérame, sacito Beli Mami ¿Y dónde está el pedazo que acomode aquí? Yo no sé Beli Te lo comiste, Beli Yo no me comí nada Ay, ay Yo no me comí nada ¿Qué es eso que traes aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? Beli ¿Otra vez lo hiciste, Beli? Ay, no Bueno Mami, vas a voltear la cuenta de tres Y dice Una, dos, tres ¡Ay, mijito! Muchas gracias, mijito Los quiero mucho Ay, mami Te lo hicimos con mucho amor El pastel Mira, mira Aunque alguien se comió una rebanada, mami Y te corté estas flores de jardín Palací, mami Sí, mijito Sí, mijito Yo les ayudo Oye, pero hay que compartir el pastel Sí, mamá Hay que compartirla a Beli también Oye, Beli ¿Y cómo va a ser la rebanada? ¿Chiquita o grandiosa? Beli ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Dónde está Beli, Beto? No sé ¿Dónde está? Ay, Pepo ¿Sabes qué? Bueno Vamos a llevarle las cartas Ándale Vente, vamos, vamos Mamá, nos esperas aquí tantito Sí, mijito Tú no te preocupes Tú ves Aquí los espero Mientras yo Yo corto el pastel Bueno, mamá Está bien Mamá Yo quiero una rebanada grande Por favor Sí, mijito No te preocupes Beli Beli No es justo Yo soy la que los cuida Los lleva a la escuela Les da de comer Se enferma Ya estoy al pendiente Ah, pero les habla la mamá Y le preparan pastel Le tienen flores Y a mí ni siquiera me hace nada Yo también soy como su mamá Beli 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 ¿Qué pasó? ¿Qué es eso que aventaron por debajo de la puerta? Ay, estos niños tan ocurrentes ¿Qué es esto? Es una carta Y es de mi cabecita de melón A ver, ¿qué dice? Ay, qué bonita le hizo el dibujo Querida Beli Hoy en este día de las madres Quiero decirte Que no eres como mi tía abuela Ni como mi abuelita Sino Como mi segunda madre Ya que madre es la que cría Y cuida a los hijos Aunque no seas mi mamá de sangre Tú eres como mi mamá Sabes que te quiero mucho, chiquilla Y gracias por todo Te amo, Beli Ay, cabecita de melón Yo también te quiero mucho Ay, qué bonita corta Esta vale mucho Y esta es de Pepo Y si querida Meli Quiero decirte Que no eres como las manchas de Zacatecas Antigua y divertida Eres más como la tonora dinamita Moderna y explosiva La verdad Quiero decirte Que te quiero Que para mí Significas mucho Ya que eres como nuestra segunda mamá Sin ti Yo ya no podía mimir Eres la mejor Que nos pudo pasar En el mundo mundial Te amo, Pepo Ay, Pepo Yo también te amo Los amo los dos Ay, qué bonitas cartas Este es el mejor regalo Que me pudieron haber dado Pepo y Beto En el día de las madres Ay, los quiero mucho, chiquillos Espero que les haya gustado El video del día de hoy ¿Qué aprendiste, cabecita de melón? Beli, pues aprendimos Que hay que valorar A las personas Que nos cuidan Que nos quieren Así como tú Pero también, mami Te quiero decir Que a ti te queremos mucho Y te amamos Pero también a Beli Porque, pues, Beli Es la que, como te digo Es la que nos cuida Nos protege Cuando tú no estás Porque tú estás trabajando O sea, ella es la mamá biológica Y yo soy la mamá Que los cuida Y los cría Todos los días Ándale, Beli Bueno Pues queremos desearles Un feliz día de las madres Que la pasen muy feliz Con su mami Con sus tías Con sus abuelitas Quíranlas mucho Apapachenlas mucho Y Si les gusta el video Denle manita arriba Compártelo en redes sociales Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente Del show de Beli ¡Y besos! ¡Felicidad de las madres! ¡Abroso! Vete, 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 mami Vete, vete Los quiero mucho Y yo también los quiero Para ser un niño Para ser un niño bueno Para ser un niño bueno Me siento triste Si la distancia que divide A tu mamita de nosotros Fuera posible Te llevaría ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!